El Instituto Pierre Four, Primaria Bilingüe, ya abrió sus inscripciones, impartiendo las materias básicas, así como inglés y computación, grupos reducidos para su mayor atención. ¡Inscríbelos ya! Instituto Pierre Four, Avenida Las Palmas 275, a un costado del Kinder Mundo de Juguete. Teléfono 53, 30153, 30153, Instituto Pierre Four, Las inscripciones ya están abiertas.